Bueno, muy bien, bienvenido a una nueva carrera de gente, esta es nuestra carrera acrobática Y vamos a ver otra esta vez, somos unas buenas cuantas personas, pero bueno, vamos a intentar ganar Por cierto, el creador ha puesto que sin coches personalizados, así que bueno, me he tenido que coger una kuma predeterminada Pero vamos a ver que tal se nota, creo que este circuito era más debatis, pero no sé por qué me he cogido la kuma, la verdad Me ha dado, tío, me había enganchado con la moto del de delante, que cojones O sea, se había hecho como un minibujo o algo, no sé exactamente lo que había pasado, vale Dime que llego, uff, mira, no llego a llegar ahí, vamos, se cabreó bastante Pero venga, va, vamos quinto, madre mía, que este tío, no sé si me ha intentado liar o así sin qué o qué Pero me he visto bastante agresivo conmigo, uff, o sea, me está pasando la gente rojando, eh O sea, cualquier toque puede mandar a la mierda en realidad, o sea, tengo que tener cuidado Uy, 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 que me salgo, nada, de momento voy cuarto, pero vamos aquí todos bastante juntitos, vale Cuidado con esta curva, tercero, bien, bien, o sea, llevo a mucha velocidad, eh Tengo que tener que tocar un poquillo el freno porque así me voy a salir, madre mía, tío, voy todo embalado Vale, vale, cuidado, ahí está, freno por aquí, ahí está, entro por aquí, todo bien Vale, vale, cuidadito por aquí, vale, uno se va afuera, me pongo primero, ¿no? Efectivamente Me pongo primero, vamos, a ver si puedo aguantar esta posición, tío, si no la cago mucho, podría aguantarla perfectamente Vale, a ver, venga, va, caballito, y a ver si me puedo escapar O sea, mis esperanzas son escaparme, tío, vale, pero es que tengo a uno pegadísimo Y me está cogiendo el rebusco, entonces así difícilmente, vale, cuidado que me he quedado pillado No puede ser que me trague el palo, qué mala suerte tengo, tío Vale, venga, va, cuidado Soy segundo, a ver, todavía no es que me vaya a sacar mucha distancia con este fallito que acabo de tener Pero ya sí que me hace desconfiar bastante, venga, va Pero bueno, tranquilidad porque lo tengo aquí delante Pero el problema es que me quería escapar yo solito, no con un tío Pero bueno, venga, va Vale, cuidado, entro por aquí abajo Vale, de aquí no puedo ir por las paredes porque si no me equivoco con las motos no va bien el truquillo de ir por las paredes de los tubos Pero oye, yo aún así voy concentradísimo porque quiero quedar primero como sea O sea, voy a por la victoria, sí o sí Vale, venga, rebufo Vale, cuidado que no me dé Madre mía, tío, voy rapidísimo, eh O sea, vale, menos mal que esto ya me ha frenado el saltito este Porque esquiva demasiado malo, vale, me está cogiendo rebufo, eh Cuidado Cuidado porque me está cogiendo rebufo y me va a pasar en nada Vale, ahí está Me pongo recto Perfecto, tío ¿Tienes visto que me pone ver la rayita del rebufo detrás de mí? Vale, ahí está, se pasa de largo, eh Vamos, me he vuelto a poner primero ¿Qué sabe si va a pasar de largo? No sé por qué tenía el presentimiento, tío Ver tanto rebufo Vale, cuidado porque es que lo tengo aquí En cualquier momento me puedo adelantar Uy, 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 que casi me trago el aspa ese Vale, cuidado O sea, es que esto va a tener un final bastante épico, eh Estaba confirmando que fuesen dos vueltas Yo digo, no vaya a ser que esta sea la última y me la tengo que jugar Vale, ahí está Bien, bien, bien De momento esto lo estoy cogiendo bastante bien Este tampoco lo está haciendo mal Madre mía, tío, vamos emparejadísimo Ahí está Madre mía, tío ¿Pero esto qué es? O sea, este tío y yo estamos yendo los dos prácticamente todo perfecto Digo prácticamente porque tuvo aquel fallito Yo es que no me gusta tener ningún fallo, tío Yo siempre me estoy comiendo la cabeza mucho cuando tengo un fallo tonto Vale, cuidado Ahí está, freno aquí para entrar totalmente recto Bueno, eso de recto casi me salgo Pero bueno, me habéis entendido Venga, va O sea, tengo que atacar con cuidado y yo Pero tengo que atacarle porque si no se me va a escapar Y aquí la he llegado otra vez un poquillo en esta curva Pero bueno Venga, va Ahí está, entro por aquí Madre mía Uy, chaval, pensaba que ya que se caía Vale, ahí está primero Joder, le piso la cabeza Vale, yo digo, a lo mejor se ha caído de la moto Pero no, que va Esto es realista, eh, GTA Le piso alguien en la cabeza Pero ve que sigue en la moto Vale, cuidado Tengo otro que no me el rebufo, tío ¿Qué dices? O sea, vamos a tener el final más épico que yo que sé Vale, cuidadito con esta curva Que ya sabemos todos que es muy peligrosa Venga, va, tío Por favor, tengo que ganar Ahí está Venga, venga Va, 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 va Joder, tío Se me está escapando ¿Por qué? Vale, no puede ser No puede ser Ya ahora sí que la he cagado No puede ser, tío Le acabo de regalar la primera posición a mi rival Bueno, a ver, si lo hiciese muy bien, muy bien Pero demasiado bien lo tendría que hacer Buah, tío Es que mira ya por dónde va O sea, no puede ser ese toquecito con la escalera No sé con qué me da exactamente, la verdad Pero eso ya me ha sentenciado Venga, va, va Pero aún así Yo no me voy a rendir Por si él también tiene un fallito En alguna curva No la toma perfecta o algo Y con el alcanzar y eso Creo que todavía podría tener alguna posibilidad Sí, sí, sí Más o menos me estoy acercando, eh O sea, lo estoy haciendo bastante bien O sea, ahí confío, confío Confío en poder remontarle Es que mira, él está ahí, está ahí, tío Si lo tenemos a tiro Pero es que ¿Por qué me habré tocado con la escalera, tío? Es que en realidad Sigo si sabes muy bien con lo que me he dado Pero no sé si me he tocado con algo Y me ha quitado toda la velocidad Pero venga, va Míralos, es que está ahí Me cago en todo, tío O sea, si no hubiese tenido ese fallo Seguramente ahora mismo estaríamos al lado Bueno, espérate Porque lo estoy recortando bastante, eh Me estoy asustando Tío, míralos Ya estamos aquí otra vez O sea, mi conducción está siendo bastante buena Vale, ahí está Bien, bien, bien Estamos con él, estamos con él, eh Estamos con él, ahí está Madre mía No me puedo creer que lo haya recortado hasta la distancia Venga, esto es una señal, tío Para que gane la carrera No puedo fallar Uf Y así me voy muy largo ahí Ahí he vuelto a perder algo de tiempo Pero bueno Tampoco mucho Venga, va, va, va Este siempre se coge la de la derecha Y yo siempre el de la izquierda, tío Vamos a tener un final impresionante Venga, va, tío Me tengo que concentrar mucho Porque lo tengo que ganar, eh Lo tengo que ganar, va O sea, se viene final epiquísimo, eh No sé si epiquísimo Porque la puede cagar él O yo ¿Sabes? Venga, venga, venga Me pongo primero No, no Tengo que entrar por el interior Venga Que lo gano No, no puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Si lo tenía, tío Si lo tenía Me he tragado la pared Porque me ha empujado Que no lo saben ni cómo me ha hecho eso, tío No me lo puedo creer Pues nada, tío Así es como me ganan la carrera No me lo... Es que no, no, no sé ¿Por qué tengo tan mala suerte, tronco? O sea, me he tenido que tragar la esquina del garaje O lo que fuese eso ¿Por qué? Madre mía, tío De verdad lo digo Estoy flipando Pero bueno, en fin Espero que os haya gustado Si no estáis suscritos Y nos vemos en la próxima Adiós